Chop Sway de pollo Los ingredientes para esta receta son 200 gramos de pechuga de pollo 1 cebolla picada 2 dientes de ajo machacados 8 cucharadas de agua 2 cucharadas de salsa de soja 2 cucharadas de vinagre de jerez 1 cucharada de azúcar Tomate frito 3 huevos batidos En una sartén con un poco de aceite añadimos la cebolla picada y la pondremos a pochar Añadimos una cucharada de jengibre y ya con todo pochado añadimos nuestro ajo machacado y las tiras de pechuga Ya prácticamente está la carne hecha añadimos 2 cucharadas de salsa de soja y 2 cucharadas de vinagre de jerez 5 cucharadas de agua Una cucharadita de azúcar y una cucharada de tomate frito Lo dejamos todo un par de minutos y los sacamos de la sartén En esta misma sartén echamos un poco de aceite y añadimos las judías Las dejamos dorar y cuando estén medio hechas le añadimos 3 cucharadas de agua hasta que se terminen de hacer Hacemos lo mismo cuando se terminen las judías las retiramos y en esa misma sartén vamos a hacer con un poco de aceite echamos los huevos batidos los 3 huevos dejamos que se caliente y una vez que esté ya el huevo caliente lo desmenuzamos para hacer huevos como huevos revuertos lo desmenuzamos lo desmenuzamos y añadimos las judías y la pechuga que hicimos al principio lo dejamos todo un par de minutos para que se mezcle el sabor de todo y ya prácticamente tenemos nuestro chop suave de pollo si te ha gustado la receta dale al like y si te quieres estar actualizado en nuestro canal suscríbete a él gracias